Hace aproximadamente 5 años hice un video en el que quise probar qué pasaba si planchábamos las figuras de Hamabits con algún papel alternativo que no fuera el papel encerado de Arcal. En ese experimento utilizamos un papel algo particular, era el papel del Subway. Y la idea de ese video era probar si el papel finalmente se iba a pegar a la figura o si la figura iba a quedar planchada igual, igual que lo que pasaría si lo plancharamos con un papel normal. El resultado de ese experimento lo van a poder encontrar abajito en la descripción de este video por si quieren ir a verlo, para que lo vayan a ver después de que termine este video. Pero el día de hoy no sé por qué recordé que esta había sido una buena serie que había empezado y que no se avanzó más. Así que para este día vamos a hacer un nuevo experimento y esta vez vamos a utilizar el papel aluminio para ver si nos sirve para planchar las figuras de Hamabits. Para este experimento lo que voy a hacer es utilizar esta figura que la hice hace un tiempo para mostrarles cómo funcionaba acá el Blaster Maker que pueden poner ahí la figura debajo de este papelito y comenzar a armar. Así que vamos a utilizar esto que nos sobró y que nunca terminé de planchar para nuestro experimento con papel aluminio. Lo que sí vamos a tener que reparar ahí un poquito porque mi gato se subió encima y aquí sacó todas las piezas. Ese gato que está ahí, no se ve, está muy iluminado. Bueno, ese gato que está ahí, que está al sol, se subió de arriba de la figura y la desarmó. Así que ahora vamos a tener que arreglarlo, ¿cierto? ¿Cierto que te subió arriba de todas las cosas? Te subes arriba. Por lo que vamos a tener que desenvainar aquí nuestras maravillosas pinzas metálicas para reparar esto y tenerlo listo para el planchado. El siguiente paso y para no arruinar nuestra placa vamos a utilizar nuestra querida y mítica cinta masking que llevamos utilizando mucho tiempo. Tenemos que aquí sacar un trocito el tamaño de esta figura. Vamos a hacer por ahí más o menos. Vamos a recortar. Y una vez recortado vamos a poner el trocito encima de la figura. Así. Nada más y nada menos. Simplecito. Sin mucho que hacer. Hay que presionar aquí un poco para que esto ahí se pegue bien. Y con la prueba de fuego vamos a tomar esto, darlo vuelta completamente, presionar ahí bien, pero bien, bien. Se sienta que presionamos. Entonces ya cuando esto esté así bien vamos a retirar por la orilla y nos deberían quedar todas las piezas aquí encima. De esta forma. Se viene la parte importante de este experimento que vamos a utilizar este papel aluminio. Voy a tratar de recortar por acá un trozo donde no esté arrugado porque esa arruga podría también afectarnos la figura. Así que voy a tratar de hacerlo con muchísimo cuidado. Ustedes se preguntarán ¿Esto va a resultar? Yo la verdad no tengo idea. No sé cómo es que se me ocurrió utilizar esto. Pero yo creo que lo más loco es cómo se me ocurrió usar papel de Subway para el primer capítulo de esta serie. Ahí sí que yo realmente no sé. Si a ustedes se les ocurre alguna idea loca que probar con qué podríamos planchar déjenlo abajo en los comentarios porque tengo ganas de ir probando esto ya que es una buena idea. Creo. Creo que es buena idea. ¿Ustedes no quieren arruinar sus materiales? Yo puedo aquí darme el lujito de de probar cosas bien random. Así que con confianza dejen abajo en los comentarios qué les parece. Volvemos entonces con nuestro plan de locura. Ahora vamos a utilizar la planchita esta mini planchita Arcal con base lisa que hemos utilizado ya durante diría que unos 3-4 años. Así que con esta vamos a probar. Vamos a ponerlo por ahí cerquita del máximo. Más o menos este es el rango que utilizo yo para el planchado de los bits. Por lo menos los de 2,6 porque para los de 5 milímetros aquí le ponemos todo al máximo siempre. Así que vamos a dejarlo ahí. Quiero plancha caliente un poquito y vamos a darle con el planchado. Una de las preguntas que me estoy haciendo ahora que estoy mirando este papel es ¿Utilizamos el lado brillante? ¿O el lado opaco para planchar? Voy a probarlo primero por este lado brillante y para el segundo planchado que sería por la parte de atrás vamos a utilizar la parte que es más opaca. Vamos entonces con la prueba de fuego. Como les dije el lado brillante va a ir hacia la figura no tengo idea cómo va a resultar esto pero espero que por favor el papel aluminio no se vaya a pegar a la plancha. Vamos a hacer una prueba aquí en la esquinita. No, la verdad es que no se pega es importante eso no se ha pegado a la plancha no se ha fundido pero lo que sí no estoy seguro es si esto va a aguantar bien. Vamos a tener que probarlo. Vamos ahí tratar de que esto quede centrado en la cámara por favor. Siempre se me corre la figura del centro de la cámara. Prueba de fuego en 3, 2, 1 vamos a darle. Bueno, ya le encontré la primera desventaja es que no puedo ver si esto se está pegando directamente a la figura si lo estoy haciendo bien si estoy fundiendo mal. Estamos trabajando literalmente a ciegas. Por ahí se alcanzan a ver un poquito los circulitos de los bits. Bueno, claro se entreluza un poquito y se alcanza a ver los circulitos de los bits. No sé realmente qué tanto estoy planchando. Miren, se ve la figura por lo menos que está ahí. Vamos a darle un poquito más de intensidad un poquito más de calor a esto un poquito más de presión también en el planchado. Creo que se está fundiendo no sé si bien no sé si mal pero sí se están fundiendo las piezas. Yo creo que ya mucho planchado si no esta figura va a quedar muy muy plana. Yo lo estoy viendo ¡Ah! Está caliente! Está caliente, está caliente me queme el dedo es como un procesador esta cosa miren pero se ve que está ahí un pelín planchado está hirviendo esto por el lado de acá si se fundió mucho por el lado de abajo no se ha fundido tanto vamos a darle un poquito más ahí ya creo que estaría listo y ahora tenemos que buscar algo pesado para ponerle encima porque si no esta figura se va a empezar a levantar y a curvar así no queremos que pase eso la figura tiene que estar plana y no así arriba yo creo que ahí el peso con la misma caja del pack va a ser suficiente si esto es ultra liviano ahora vamos a esperar que pasen unos 5 minutos a ver que esto se enfríe un poquito y de ahí vamos a planchar por el otro lado dos horas después ya es momento de ver como ha quedado esto vamos a retirar las cajas y miren esto ya se ha salido un poquito como ya está frío se empezó a arrugar así que probablemente para el segundo planchado capaz que no nos sirva este mismo papel pero vamos a ver ahora vamos a quitar el papel y ver como ha quedado esto ojo 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 que lo primero que estoy viendo es que esto dejó un acabado como lo que sería el film plástico no sé si se alcanza a notar pero ahí en el brillo se ve que las piezas a pesar de que se fundieron igual que como el film tiene el brillo característico del film pero se ve toda la marca del papel aluminio como el papel es tan flexible se quiebra y se ve de esta forma las marcas que tiene este papel nos han dejado aquí la figura con esas marcas como circulares las ven creo que se alcanza a notar pero el planchado ha salido bastante bien en la parte de acá miren se fundieron los pixeles y quedaron prácticamente pixel perfecto aquí me faltó planchar un poco que también es otra de las desventajas que tenemos al usar esto porque no podemos ver lo que estamos planchando mientras que con el film si se puede pero se ve bastante bien al principio entonces voy a quitar esto de la cinta para poder plancharlo por el otro lado y según lo que veo lo que deberíamos hacer en realidad es utilizar otro trozo de aluminio porque este ya quedó muy arrugado pero como estamos experimentando vamos a utilizar el mismo trozo de aluminio esta vez con el lado opaco hacia la figura para ver si esto realmente cambia un poquito yo creo que ahora en este caso que ya está al lado opaco no va a dar el brillo obviamente y lo otro que va a pasar es que como el papel ya tiene todas las arrugas no creo que vaya a funcionar de nuevo así que vamos a ver cómo funciona esto nuestra planchita misma temperatura y ahora vamos a darle antes de planchar bueno ya ya le pegué las primeras planchadas pero voy a sacar esto no se me había ocurrido tratar de planchar esto que vamos ahí a darle un punto a este experimento vamos a tratar de plancharlo directamente aquí con la mesa espero que no esté quedándole no no ha pasado nada pero ahora sí vamos a darle ahí con el papel aluminio creo que aquí tenemos que tener ojito porque lo que sería el papel aluminio amplifica el calor según lo que estoy viendo y esto está mucho más caliente que si lo plancharamos normalmente con cuidadito si están experimentando como yo porque este papel aluminio se calienta bastante y transfiere todo el calor así que está todo caliente a pesar de que estoy planchando ahí el papel se calienta por acá yo creo que es suficiente y me estoy quemando los dedos así que vamos a darle aquí el último un apretoncito final y vamos a poner aquí esto para que vea el peso y la figura no se nos curve ahora sí vamos a esperar unos 5 a 10 minutos para ver que esto se enfríe completamente que no quede ninguna muestra de calor y que la figura no se nos vaya a curvar así que es lo que no queremos así que ahí bajo peso va a quedar la figura y nos volveremos a ver en ahora en realidad algunos centímetros más tarde esto ya está completamente frío lo que podemos notar a simple vista es que el papel ya se está prácticamente despegando solo y que aquí se ve que quedó todo achurrascado todo pegado con las piezas se ve incluso hasta los círculos de los bits pero esto ya prácticamente se despega solo así que así nos quedaría esta parte como pensé que podía pasar esta parte quedó menos brillante que esta de acá que miren el brillo pero igual tiene un buen acabado así que aquí estamos con cosas lo que sí tiene esto que no me gusta que les digo que se ven como esas marcas del papel aluminio como que está todo arrugado se ve esa imperfección miren ahí miren esa imperfección se ve clarita todas esas marcas medias raras es por el papel aluminio como no es un papel que está completamente liso nos deja esas marcas pero como alternativa esto está bastante bueno aquí estoy con mi colección de llaveros tengo varios acá de minecraft el mítico llavero de pochita que ha aparecido ya en bastantes videos de este canal y acá tenemos la figura que acabamos de hacer miren a simple vista todo parece perfecto todo se ve igual el planchado quedó bien a diferencia del papel del subway que si quieren saber que pasó ahí recuerden ir a ver el otro video en este momento no tengo ninguna figura para comparar el brillo del film así que les voy a poner aquí en pantalla dividida algunas imágenes de como quedaría una figura con film pero cumple bastante bien lo que sería dar brillo en cuanto a planchado se ve bastante bien la figura quedó bien planchada en la parte de atrás si se nos abrió un poquito los bits al haber planchado mucho acá arriba en la parte de abajo se ve un poquito mejor después de este extraño experimento creo que ya puedo dar las conclusiones de como nos fue con el planchado con este papel aluminio el típico de cocina que utilizamos en la casa dejó un planchado bastante aceptable diría que prácticamente un 8 de 10 sería como la nota que le voy a poner porque realmente quedó bien el planchado lo único malo y que no me gustó es que quedara como esa línea y esas marcas del aluminio porque obviamente el aluminio al no ser un papel completamente liso nos va a dejar marcas y es lo mismo que pasa con el papel encerado que tiene Arcal siempre nuestro papel tiene que ojalá estar lo más liso posible para que no se nos marque ninguna arruga en nuestra figura así que con este cuadrito de Mario yo me voy a despedir mi nombre es Felipe Blas y nos veremos en un siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!